Hola, muy buenas noches, espero que estéis todos muy pero muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Tom Claysey's Ghost Recall Wildlands. Tom Claysey's Ghost Recall Wildlands 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 Vale, este es el mejor Todo al máximo Vale, aplicar Y en vídeo Ventana Pantalla completa Sin límite Vale Creo que poquito más aquí de ajustes Vamos a ir a por una Campaña Vale A ver Hombre o mujer Vamos a hacer un chico Cara Snake Killer Murphy Vale Vale Murphy Keller A ver Foxy Marron A ver Es verdad Vamos a ver otra vez la cara Mason Mason tiene una cara duro Pues nos está costando Mason Duro Dejamos a Foxy Cabello Arrapado Foxy Así se queda Clor de cabello Ruido Detalles Faciales Vale Aspecto Detalle del cuerpo Pintura facial Que va Santa María La da que sin tatuaje No tía No me va Esos tatuajes Ropa Accesorio Nada Máscara Ninguno Corrada de béisbol Ninguno Auricular Auricular Nada Vale 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 Y ya está. Y ya está la bandera. Vale, ropa. Parte de arriba. Esta está guapa. Y ya está. Va a querer azul. Vale. Vale, guardamos nuestro personaje. Vale, perfecto. Vale. Vale. Juntos en dificultad estándar. Pues señores y señores. Señores y señores, ¿no? Señores y señoras. Aquí empieza nuestra historia. Ubisoft presenta. El agente que mataron ¿Lo conocías? Era mi amigo Lo siento, de veras Son gajes del oficio, pero eso no ayuda No, para nada Llevas mucho por aquí, ¿no? Llevo viviendo como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional, como cinco años Es muy duro, pero al ser clandestina, se viaja mucho Al menos tienes helicóptero ¿Cómo entraste en el país? Tiene en business desde Manaos He descansado y estoy a punto, ¿eh? Pues hice autostop desde Barranco, Perú ¿Y tú qué, eh? Subí a un autobús en Cumboy, Argentina Y vivías para llegar a Villazón Nadie tiene problemas con el borracho del bus Eso explica por qué hueles a culo He oído rumores sobre vosotros Era un agente de campo Cuando se produjo el golpe de estado en Moscú Se dice que estabais involucrados Nunca estuvimos allí ¿Te equivocas? No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso Díselo a mi hijo A ver si así saca la basura de casa ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman Trabajadora humanitaria Seguro que habéis visto las putas barbaridades Que son capaces de hacer los humanos Cuando no hay consecuencias Pero os voy a decir algo Da igual cuánto os organicéis O lo insensibles que seáis Nadie está preparado para el sueño Tiene una vena religiosa Que casi raya la locura Ha hecho votos de pobreza y castidad Si no está metido en esto por los chochos O el dinero es por el poder Es una fuerza operativa de la CIA La DEA y el mando conjunto Seré vuestro contacto por aquí Bienvenidos a la operación Matarreyes Sabemos de la presencia de un contingente local Kataris 26 Es un grupo de rebeldes Que ha opuesto resistencia a la unidad y a Santa Blanca Nos reuniremos con su líder Pak Katari cuando aterricemos Los bolivianos han odiado a los yanquis mucho tiempo Pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo Sea nuestro amigo Pero no les deis la espalda Yo no pienso hacerlo Cuatro soldados ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui Y entonces mandas a un montón de soldados Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pak Katari, líder del grupo de la resistencia Kataris 26 Junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace seis años Hay que coordinar objetivos No hay tiempo para esto, tenemos información sobre el paradero de Amaru ¿Amaru? ¿Lo encontraste? Amaru es uno de los fundadores de Kataris 26 Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola No existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno Hay que salvar a Amaru Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza ¿Dónde está? No sabemos exactamente Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información Buscad a ese lugar teniente y usad el teléfono vía satélite para informarme Buena caza Salvar a Amaru es importante para nuestra causa Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo Entendido Pues señores y señoras Esta ha sido la intro De Tom Clancy Ghost Recon Wildland Vamos a parar un momentito aquí Y vamos a seguir en el vídeo de la primera partida O Ok